Hola amigos, ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien A continuación les vamos a mostrar el nuevo cambio de los objetos destacados Y objetos diarios de Fortnite Battle Royale E increíblemente volvieron a meter las skins de Conejo Aquí tenemos esta hermosísima skin con el nombre Coneja Peleadora Que viene con su respectivo cascarón De igual forma tenemos el palito de zanahoria De vuelta tenemos el Conejo Asaltante Que viene con su respectiva mochila con el nombre Duro De vuelta tenemos el Romperredes Viene su ala delta con el nombre Eclosión Y tenemos su respectiva mochila, el Caballero Araña De igual forma tenemos este gran gesto con el nombre de Pedazo de Rimote Espera un momento Este gesto que vale 800 pavos, uno de los mejores de Fortnite De igual forma tenemos la skin Corazón Aéreo Que viene con su respectiva mochila, el Flujo de Aire De vuelta tenemos este gran gesto con el nombre Electro Swing El baile de siempre con el rollo más actual vale 500 pavos De igual forma aún tenemos el pack de 10 niveles que vale 600 pavos Y trae 500 puntos de experiencia De igual forma tenemos el pico 8 Y por último una de las skins De las mejores digo yo Que vale 800 pavos Con el nombre Exploradora Selvática Así que muchachos Este ha sido el nuevo cambio de los objetos destacados Y objetos diarios de Fortnite Battle Royale Recordarles si a ti te gustan esta clase de videos informativos Por favor apóyanos con tu like Suscríbete al canal si por primera vez ves uno de mis videos Activen la campanita de notificaciones Y recordarles compartir este video con todos Pero todos tus amigos Nos vemos hasta la próxima Pura Vida Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.